Dos mi futuro Es tu sonrisa la que tiene una dosis de mi alegría En tu mirada hayo el tiempo que recarga mi energía No perdería el tiempo en mirar hacia otro lado sin pensar en ti Oh si Cuando te alejas ya no hay sol que me calienten todo el día Cuando las horas a que vuelvas y me hundo en fantasías Es que sin ti no encuentro paz, es tu locura que me encanta a mi Y es que te amo de más Con el amor que me das Espero hacerte feliz Yo quiero verte reír Mi mundo vuelve a girar La esperanza que me das Cuando me amas de más No tengo más que pedir que te quedes junto a mí Hasta que pase mi edad Cuando te veo me enloquece verte sonreír A tu mirada compro un barco que navegue en ti Con tu carita bonita sembraré una matita de recuerdos en mí No, no, no quiero ver tus ojos llorando Dile a tus miedos que se vayan volando Pinte un cielo de luces para ti, para ti, para ti Es que te amo de más Con el amor que me das Con el amor que me das Espero hacerte feliz Hoy quiero verte reír Mi mundo vuelve a girar La esperanza que me das La esperanza que me das Cuando me amas de más No tengo más que pedir que te quedes junto a mí Hasta que pase mi edad Es que te amo de más Es que te amo de más Con el amor que me das Espero hacerte feliz Hoy quiero verte reír Mi mundo vuelve a girar Te amo de más Te amo de más Mi fondo Mi proportion Sí Dei vo